Días mis guapetonas, bienvenidas a este vlog, las amantes de los vlogs, levanten la mano, vamos a iniciar un nuevo vlog, un nuevo día, por aquí es domingo, si domingo, y ahora yo voy a sazonar, bueno estoy sazonando unas carnes, porque estoy acotejándome a esto señores, acá les digo, voy a sazonar unas carnitas, unas carnitas que son de la semana y eso, a ponerle mis funditos, ustedes saben. En eso que yo estoy ahora, después voy a bajar, pasarle un suapecito a la casa, lavarme el pelo, arreglármelo, que hoy voy para la iglesia, y voy a arreglar aquí en casa, y nada, así amanecimos hoy con todo lo power, con todo lo power, los domingos para mi son así como que comienzan muy así, muchas cosas, y ya a lo último de la noche pues no hago nada, pero esta noche si voy a hacer algo, porque ayer decidí descansar, hoy tengo que grabarles, aunque sea uno de los videos que van a tener para el lunes, porque no me he decidido cual, estoy pensando en subirles primero el video de pronocal y todo eso, y una reseña, bueno son cuatro paletas de Jacqueline Hill, y voy a reseñar una, después otra, y así, para que ustedes vean la calidad de cada una y todo eso, porque yo sé que han querido más maquillajes, entonces decidí hacerles un look con cada paleta, así es la temática más o menos, espero en Dios que cuando vean este vlog, ya han visto por lo menos dos de los videos que pienso grabar hoy, Dios mío, porque de verdad yo digo eso en cada vlog, y se me hace eterno, yo tengo unas ganas de grabar esos videos, pero no puedo, porque es que no tengo tiempo, tengo tiempo, de verdad, no tengo tiempo, esta semana ha sido muy caótica, hoy yo siempre tengo que lavarlo con un chin de limón, aunque venga limpio, pero siempre tengo que lavarlo y le quito esa grasita también, pero siempre tengo que estar lavándolo, no me gusta, no me gusta, no me gusta, déjalo así, he lavado los muslos, a mí me gusta mucho esa parte del pollo, muslos, y le voy a echar unos calofines de pechuga, aquí, y lo voy a sazonar como para guisar, y eso es lo que voy a guardar en el freezer, está sumido a cantina, esta y esta, con mis pechuguitas, bien finitas, y mis muslos, entonces yo lo voy a tapar, y lo voy a meter en el freezer, esta ya la puse en cantina, porque ya es mucho pollo, y ya así lo divido en dos, usualmente el pollo guisado lo hago en el fin de semana, si no es mucho, y si es nada más para mí, pues en la semana, aquí tengo dos, esto va para el freezer, yes, uso sazón de mi mami, ya ustedes saben, aquí señor, el protagonista de mis carnes, a esa del pollo guisado yo le echo mucho de este, pero ya después a las otras le voy a echar, por ejemplo, aquí queda un poco de sazón, y voy a seguir sazonando pollo, y voy a utilizar nada más el que está untado aquí, porque aquí yo nada más uso básicamente sal y pimienta, porque este es el pollo, vamos a decir así, para acompañar otras comidas que no me gusta tenerlas muy condimentadas. Ya las carnes, miren, estas funditas yo las encontré bien económicas en el bravo, las compré. Aquí están las pechugas, las carnes molidas, que aquí las dividí en dos, esta que tiene mucha, y esta que tiene un poquito menos, por si me apetece de posar, así para la semana, y aquí pues tengo esto, que es una carne llamada palomilla, que yo la desmenuzo y hago lo que es ropa vieja con esto. Y esto va para el freezer. Tienen unas bags que son para el freezer que compré, que son baratísimas, en el bravo lo compré. Y estas son las otras, que son las que tienen esto, miren. Y tienen esto para asegurar mucho mejor la funda. Tienen el mercado, que es básicamente ajíes, aquí los tengo que los estoy lavando. Hay unas zanahorias por ahí, que también las voy a picar ahorita. Y esto que ven aquí, son tomatitos. Así que también los voy a lavar bien, con un cepillito ahorita, los deje en agua. Y lo que voy a hacer es que, después que lo laven con el cepillito, los voy a poner a hervir. Porque ustedes saben, eso está en el mercado rodando. Y yo los hiervo, los pico, los sofrío a veces, para hacer mis salsas. Mis salsitas que le echo a la tía todo, y eso sabe riquísimo. Con un ojo hecho, me puse a ver Masterchef. Ahí se me fue todo el tiempo. Y después vine aquí corriendo, porque se acuerdan de los vegetales que yo dejé en agua. Estaban en agua todavía. Ya hice la conserva, déjenme mostrarles. Conserva, mirenlo aquí. Yami-yami, tengo que esperar a que se enfríe, para la bala. Y aquí pique unos vegetalitos también, que a mí me gustan. Zanahorias y cebolla. Para ponerle arribita a mis comidas. Y bueno, esta receta se la voy a dejar ya para mañana. Cuando venga del trabajo, yo se la grabo. Voy a sacar del agua los tomatitos. Voy a meter una fundita en la nevera. Y ya mañana, pues, les muestro cómo yo hago esta receta. La receta, recuerden que es una salsa de tomate natural. Yo lo que hago es tomatitos picados. Y los adobo. Y lo utilizo como salsa para mis pastas y cualquier otra cosa. Pero yo no voy a desistir, señores. Yo voy a continuar. Y voy a hacerme el otro ojo ahora frente a la cámara. Porque yo quiero ir adelantando este tutorial. Este tutorial, o mejor dicho, esta reseña de estas paletas, va a tener dos looks por paleta. Y esta es de la primera paleta que estoy haciendo. Y nada, yo voy a hacer eso. Y mañana continuaré entonces con otra paleta. Hasta terminar las cuatro. Las cuatro paletas. Y se las voy a ir, claro, subiendo uno a uno. Y espero que este que estén viendo, lo tengan ya para, si no el martes, el miércoles. Este vlog para el jueves. Y para mañana, lunes, yo le voy a subir un videito de mis acabados. Que es lo que voy a grabar en cuanto termine este maquillaje. Así que vamos a la obra. Y van a tener música porque ahora está sonando la música del gimnasio. Pero tengo que contarles que me acosté tardísimo anoche, grabándoles por fin los videos de las paletitas. Y les grabé también el video de la dieta. Y de cómo voy con todo eso. Y unas cuantas cosas. Me entré un sentimiento en este video. No sé si lo voy a poner antes después. Así que si lo vieron, tengo que comentarle que yo entré un sentimiento totalmente con ese video. De verdad que sí. Me puse como muy sentimental. Pero es por las cosas que me han escrito y las cosas que me han dicho. Es para inspirarlas. Para que realmente puedan cometer, pues, llevar a cabo lo que es su plan. O sea, el plan de ustedes de bajar de peso también. Que mucho está en eso. Ahora mismo tengo como una alergia en la cara. Pero es de estrés. Es solamente estrés y mis días. Así que de que llegan a casa me voy a poner la mascarilla. Y les voy a hacer la salsa de tomate que les dije. Para hacer ejercicio me voy a quitar esto. Esta cosa que hice de mi ropa. De hacer, bueno, de estar en el trabajo y eso. Y nada chicas, ahora me toca ejercitar la cuerpa. Sí. Estos ya lavados. Y lo que les hice fue este corte que ven aquí. Ven, no sé si se puede apreciar. Y le quité, pues, la nalguita. Y aquí tengo un vedoso. Y le quité, pues, el tallito que tiene ahí. Se lo quité a todos. Y esto lo que voy a hacer para pelarlos es que en esta agua que ven aquí que está hirviendo yo lo voy a echar. Y los voy a dejar un minuto, dos minutos. Y luego en esta agua que ven aquí lo voy a poner para que se enfríen. Le voy a echar hielito a esta agua para que se enfríen. Y ahí empiezo entonces a pelar los tomates. Luego los sofrío. Y lo coloco dentro de este jar que tengo aquí. Bien, reciclado. En trocitos con los vegetales que quiera. Y aceite verde. Así es como yo hago mi conserva de tomate. Y esto es ideal para hacer tu salsa. Si quieres hacerlo diferente, yo lo que hago es que no le echo tanto aceite verde, solo un poquitico con ajo. Para usarlo como salsa base para pastas y todas esas cosas. Así que vamos a ese proceso. ¡Gracias! Lo que hice fue sefreír los tomates, como pueden ver. Le eché orégano. Le eché albahaca seca. Le eché de esto que es cebolla molida. Pueden ver, le eché una buena cantidad. Y le eché una cucharadita de sal. Y el aceite verde yo se lo voy a echar ya en el envase cuando esto enfríe. Y ya con eso, chicas, usted tiene una salsa deliciosa lista. Lista, lista, lista. A esto, como les dije, le pueden echar ajo también. Hacer su salsa. Dejarlo inclusive emulsionar más. Hasta que se cree una pasta. Hasta que se derritan los tomates. Pero a mí me van así enteritos. Para cuando yo esté cocinando, ahí pues dejar que se derritan con la comida y con la cocción. Y quede todo súper rico. También en cuadritos. Todo depende de mi mood. Hoy los voy a dejar así enteresitos. Porque algunos están muy maduritos y ya se desbarataron. Chicas, así es como queda la salsa. Ya con el aceite de oliva adentro. Aquí yo le eché básicamente, vamos a decir que media taza de aceite de oliva. Y así como quedó y me dio para un poquito más. Que esto es para, lo voy a usar para mañana para cocinar. Y esto tiene un olor de rico, chicas. La albaraca le da un toque. Un toque bien rico. Así que les recomiendo mucho esta salsa. Yo la dejo así. Para que cuando yo vaya a cocinar, pues he hecho la salsa. Dejo que espese. Que haga plop, 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 plop. Y esto se va poniendo más rojo cada vez. Si quiere le puede echar un poquito de pimentón dulce. Tengo este que está ya, pues, deshidratado y molido. Yo le he hecho para que le dé un toquecito. Y también le he hecho, si quiero más color, un poco de vija. Vija molida. Y eso me le da más color también. Eso es súper rico, chicas. Para sus pastas, para sus carnes, para todo. Muy bueno. Si ustedes quieren, no le echen aceite de oliva. Le pueden echar un poco de vinagre, un poco más de sal. Y con eso tienen para que se conserve bien. Pero a mí me gusta el aceite de oliva. Porque así no tengo que echarle aceite a donde voy a cocinar. Solamente sofreír esto y queda espectacularmente bueno. Bien, chicas, ¿qué les cuento? Estaba en cuesta. Ahí les voy a mostrar. Como pueden ver, había muchas cosas muy bonitas de Navidad. Muy, muy bonitas. Las voy a dejar con las imágenes para que lo puedan disfrutar. Y después les cuento qué compré. ¡Suscríbete al canal! 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 de enseñarles cómo comprar por internet, cómo hacerlo usted misma, con su dinero, cómo hacer todas sus cosas, para que no haya problema con eso, ¿eh? No quiero que se sientan mal ni nada, pero es una realidad, señores, no todo el mundo tiene las mejores intenciones para con uno, cuando uno hace ese tipo de favores. Voy a mostrar las luces que compré, las compré en Jumbo, y en Jumbo había una cantidad de cosas también bonitas, muy bonitas en Navidad, pero como les digo, yo estoy en austeridad, así que no compré nada así de decoración nueva porque creo que tengo suficiente para lo que voy a decorar aquí en la casa. Los que ven aquí multicolor, estas yo las había comprado el año pasado y las compré ahora para completar otras que tengo para poner en el balcón, pero a mí se me metió en la idea pintar algunas cosas que tiene esta casa que tiene muy fea y eso es lo que voy a hacer ahora. Aquí es humedad, miren. Yo acabo de pelar toda esa pared para pintársela, ¿ven? Porque está muy fea. Ya todo eso es humedad. Eso como que siempre lo han ido pintando y pintando sin primero pelarlo, y yo lo pelé, lo pelé con esto. Porque, verdad, hay que entregarle la cosa bien a la gente. Durita y mi rolito, que es lo que voy a empezar a hacer ahora, señores, a pintar. En diciembre ustedes saben que la mayoría de la gente eso es lo que hace. Pintar, arreglar, para entrar a su año uno bien y que Dios lo ayude. Hay que portarse bien como quiera, aunque no sea fin de año, pero hay que portarse bien. Vamos a ver si pinto yo esto y les muestro más tarde. Primera mano. Después le voy a dar una segunda mano. A ver qué tal. Pero ya ven, esa es la primera manita. Para que eso quede ahí decente. Sí. Voy a pintar porque yo le quiero entregar en buen estado. Ese es mi perrito que quiere que le eche comida. Pero ya yo le di comida, él está muy hambriento, ya no sé qué es lo que le pasa. Ahí no hay nada, mi hijo. Entonces, yo le voy a mostrar lo que él está haciendo porque no me puedo concentrar. Nico, dime. ¿Qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Ahí no hay comida ya. No hay comida. ¿Ok? Les decía, yo voy a ver si pinto porque quiero como mantener en buen estado. Y tal, otra vez. Nico. O quiero mantener en buen estado acá. Así es. Yo pinté parte de una pared. Solamente le estoy quitando como las cosas que no se pueden limpiar con el, con la, ¿cómo es que se llama? Con la esponjita. Porque yo también la estoy cepillando un poquito. Ahora voy a desempolvar y a pintar todo lo que no se pueda limpiar. Lo voy a pintar para dejar la casa más o menos organizadita y limpiecita. Porque se la pienso mantener así, pues, al dueño del apartamento para que no se queje cuando yo se la vaya a entregar. Entonces, hay que ser buen inquilino. Y nada, en eso es que estoy ahora. Estoy editándoles el video y quedó largo, ¿sí? Quedó de veintipico. Pero yo me he dado cuenta que a ustedes les gusta igual que quede así largo. Nada, muchísimas gracias. Yo me voy a despedir aquí. Miren ese acné que yo tengo en la cara, señores. Que yo no dejo de agarrarme el mentón y ese lado de ahí. Siempre me sale acné. Nada, nada, me voy a concentrar. Voy a despedirme porque si me pongo a hablar, no me voy a callar. Bien, chicas. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vamos a ver en otro vlog. Ya mañana la rutina. Ya terminó este lunes. Y nada. Vamos a darle con todo. Muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias a las chicas que vieron mi video. De la dieta y mis progresos. Gracias por sus comentarios. De verdad que sí. Y yo quiero mandar un saludo. Que hay una chica que no le he podido mandar saludos. Se lo voy a mandar ahora. Quiero mandar un saludo muy especial a Cindy. Que ella ha estado muy pendiente de los videos de maquillaje del canal. Muchas gracias mi amor por tu audiencia. Yo no he subido muchos videos de maquillaje. Porque yo veo que no tiene los views. O sea, ustedes realmente no lo ven. Y no quiero gastar tiempo en hacer videos que ustedes no vayan a disfrutar. Por eso es que no los estoy subiendo seguido. Pero sí voy a tratar de meter dos o tres videitos de maquillaje siempre que pueda. Y también del cuidado facial. Y ustedes saben, yo no voy a dejar jamás abandonado el lado de belleza de aquí del canal. Porque eso a mí me encanta. Así que nos vemos en un próximo video. Les quiero un paquetón. Dios las bendiga. Dios las bendiga. Dios las bendiga.